¡Hola! Esto está hecha de tu podcast Todo Mujer. Si es la primera vez que me estás escuchando, te doy la bienvenida, pase usted. Y si estás regresando por aquí, te quiero dar muchas gracias por ese apoyo continuo que me has estado ofreciendo. Me encanta continuar sabiendo que escuchan el podcast, que lo que están escuchando les está haciendo de bendición de alguna u otra manera. Las motivo a que sigan escribiéndome. Si tienen sugerencias de tema, si hay algún tema en específico que les gustó, déjenmelo saber. Y nada, les doy gracias. Sé que me tomé un break de dos semanas. En un futuro quiero hablar en uno de los episodios sobre lo importante que es tomarse break y explicarles un poquito basado a qué es que yo me tomo estos descansos. Pero nada, les recuerdo antes de comenzar que es muy importante, ya sea en la plataforma que ustedes utilicen para escuchar mi podcast, que busquen la opción de suscribirse o de seguirme y se aseguren de activar la campanita para que cada vez que yo suba un episodio nuevo les pueda llegar la notificación. Al igual que si me están escuchando a través de nuestra página de YouTube, asegúrense de suscribirse y darle a la campanita para que de igual manera cada vez que yo suba un episodio nuevo puedan recibir la notificación y darle like, comentar. Tengo una meta en lo que es el canal de YouTube y es de llegar a mil suscriptores. Y sé que hace tiempo les vengo diciendo esto, pero está en plan es comenzar a subir videos, no solo el audio de este podcast, sino videos y tocar otros temas, como lo es la cocina, que me encanta tanto, lo que es la belleza, hasta otro tipo de temas. También tengo en planes hacer entrevistas a diversidad de mujeres en diferentes áreas. So, si les gustaría que entrevistara a alguien en una rama específica, en un tipo de trabajo en específico, o si tienen a alguien que tenga una historia de alguna cosa que haya experimentado, déjenmelo saber también a través de los comentarios. Así que habiendo dicho esto, ahora sí, comencemos con el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy para mí es sumamente importante, aunque así son la mayoría, porque es algo en lo que yo creo fiel, fielmente, que es un componente clave para el éxito en nuestras vidas, no importando en qué área sea, ya sea en el área profesional, ya sea en el área espiritual, ya sea en el área personal, el área que usted quiera pensar como madre, como esposas, este es un componente muy, muy importante y que a veces pasamos por alto, muchas veces hasta por malas experiencias que hemos tenido. Hoy voy a manejar una palabrita que está muy de moda y es la palabra tribu. No sé si la han visto en hashtag, no sé si la han escuchado, pero esta es una palabra que especialmente desde que me convertí en madre por primera vez, he estado escuchando mucho, especialmente en los grupos de madre, grupos de apoyo a través del internet. Entonces, el tema de hoy es ¿Quién está en tu tribu? Pero antes de hablar un poquito de quién está en tu tribu, también te adelanto que hoy te voy a estar compartiendo unas características claves de una tribu que te empodere, empoderamiento, otra palabra que hemos estado escuchando mucho a través de las redes, pero una tribu es, como tal, por definición en el diccionario, es un grupo social que comparten un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones. Básicamente, un grupo de personas que tiene algo en común y me gustó porque me puse a buscar sinónimos de la palabra tribu y hay unas bien, un poquito pocosas, que ejemplo, una tribu es lo mismo que un clan, esa palabra, yo la he escuchado mucho, una manada, una banda, un grupo, gente o simplemente una comunidad. ¿Quién está en tu comunidad? ¿Quiénes son las personas que te rodean la mayoría del tiempo? ¿Quién está en tu círculo más cercano o en tu círculo más íntimo? ¿Y por qué pregunto esto? ¿O por qué es importante saber esto? Porque está comprobado. De que con las personas que tú mayormente pases tu tiempo o con las más cercanas que estén en ti tienen una gran influencia sobre tu vida y esto influye sobre tu éxito en cualquiera que sea de la área. Por ejemplo, como madre, yo he encontrado que es muy importante que uno se rodee de una tribu o de un grupo como una forma de apoyo. Ya que esto va muy ligado a las decisiones que tú tomes en cuanto, ejemplo, a la crianza de tus hijos se convierte un apoyo y maximiza el éxito en las metas que tú puedas tener como mamá. Porque no hay duda que en momentos difíciles o en momentos de debilidad si estás rodeada de personas que te apoyan podrás sobrellevar mejor las cosas que si te encuentras sola. O peor aún si estás mayormente rodeada de personas que no te apoyan no te respetan e incluso si no están ellos en el mismo caminar ya sea que vayas ellos vayan más adelante que ti en lo que tú estás encaminándote vayan a la par tuyo o incluso estén un poco más atrás que tú. Y les quiero dar un ejemplo de algo que yo experimenté y es que como madre lastante y si eres madre lastante fuiste madre lastante te puedes te vas a poder identificar conmigo y es que como madre lastante exclusivamente que yo fui o que he sido yo decidí eso como mi opción para alimentar a mis hijos ¿verdad? Pero lo decidí sin tener a nadie en mi círculo de amistades o familiares que lo hiciera con mi primera hija fue muy cuesta arriba ese proceso fue muy cuesta afuera arriba cada vez que me presentaba cada vez que se me presentaba un reto los consejos y las sugerencias que yo recibía eran desalentadores y me influenciaban a darme por vencida pero al yo tener una comunidad mi tribu aunque era de manera virtual en un grupo de apoyo de la estancia eso marcó el éxito en ambos procesos porque tener quien me escuchara tener quien se identificara de alguna manera me diera me diera sus experiencias sugerencias y palabras de apoyo y motivación me llevaban a mantenerme enfocada y yo poder continuar adelante a pesar de los retos yo quiero repetir esa partecita se las quiero repetir porque lo que marcó el éxito en ese caso en específico en mi lactancia pero ustedes ponganle el área en donde ustedes quieran o necesitan un éxito entonces tener quien me escuche nosotros necesitamos muchas veces tener alguien que simplemente nos escuche o que se puede identificar de alguna manera con nosotros que nos dé experiencias reales de cosas que yo he experimentado sugerencias no tanto a veces consejos hay consejos que son más como que esto pero una sugerencia esto es lo que podrías hacer esto fue lo que me funcionó a mí y palabras de apoyo cuando uno está en esos momentos que se quiere rendir que quiere dejar todo que aunque hay un un meme que me gusta mucho que es como un hombre soltando todos los papeles tirándolos hacia arriba cuando hay esos momentos que uno se siente de esa manera una palabra de apoyo de motivación ok como te ayudo te llevan a mantenerte enfocada enfocada en esa meta en ese fin que tú quieres alcanzar y continuar adelante a pesar de todos los retos porque en toda área de nuestra vida como dije en el área espiritual en el área personal en el área de mamá de esposa nos vamos a encontrar con retos y eso es algo que lo tenemos que tener muy claro y saben esa misma dinámica es necesaria en las demás áreas de nuestras vidas como les acabo de decir hasta en el área educativa empresarial si eres una mujer emprendedora si estás buscando emprender en cualquiera sea el negocio en el área financiera si tienes unas metas de ahorrar un dinero de invertir etcétera etcétera es muy importante tener una tribu y para mí esto es algo muy personal yo pienso que Dios no nos creó para estar solas y mucho menos para enfrentarnos a la vida sola en el área de lo que es la maternidad y la crianza de los tiempos de antes de años y años atrás a hoy por hoy ha habido un gran cambio se ve como hoy en día como madres por diversas razones estamos criando solas la diferencia de hasta si vemos las tribus de indios que se da una dinámica donde las demás mujeres de esa tribu sostienen y apoyan en la crianza de los niños yo me acuerdo cuando al principio comencé a lactar hasta leí una historia leí unas informaciones de que dentro de estas tribus hasta hay mujeres las más mayores que son nodrizas que se se encargan de lactar a los niños mientras las mujeres más jóvenes que han tenido bebés se van a trabajar ya sea en el cultivo de la comida ya sea en la preparación de la comida entonces si podemos ver no fuimos creadas para estar solas y aunque hoy en día se alaba se enaltece la mujer independiente entre comillas o la mujer que lo hace todo sola y nos presiona a creer a creernos y a y a tratar de ser estas súper mujeres que podemos ser madre esposa empresaria estar involucrada en nuestra iglesia o en actividades sociales mientras que estamos bien arregladas eso es algo irreal porque la realidad es que fuimos creadas para vivir en acompañamiento primero el acompañamiento de Dios y segundo el acompañamiento de otras personas y yo les quería compartir un versículo que me gusta mucho que está en eclesiastes 4 del versículo 9 al versículo 12 y en donde dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantara a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si dos durmieren juntos se calentarían mutuamente más como se calentara uno solo y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto yo creo que no está más claro que lo que yo les acabo de compartir es importante entender uno que no fuimos creados para vivir solas sino que necesitamos ese acompañamiento primero de Dios y segundo de otras personas pero aquí hay un perro pero es muy importante entender que quien esté en tu tribu o círculo inmediato va a tener mucha influencia sobre ti en un episodio anterior yo hablé de lo que era la influencia y la realidad es que lo queramos aceptar o no ese dicho que decían antes de dime con quién andas y te diré quién eres tiene una base de realidad porque las personas somos influencia significando que otros son influencia sobre nosotros positiva o negativa por eso es importante escoger bien mi abuela me acuerdo que me decía no todos son tus amigos están los amigos están los conocidos están los compañeros de trabajo hay niveles de intimidad o de relación en los que se encuentran las personas a nuestro alrededor y nosotros necesitamos ser sabias y entender quiénes pueden tener un acceso más cercano a nuestras vidas porque van a ser parte y nosotros vamos a poder ser parte de su éxito ellos podrán ser un apoyo y nosotros podemos ser un apoyo en sus vidas porque esto es una vía de dos carriles entonces por eso hoy en este episodio te quiero compartir las características que yo he aprendido o he entendido que son de esas personas que tú necesitas y debes tener en tu tribu o en tu círculo más cercano así que ¿están listas? lápiz y papel para que puedan anotarlas miren el primero que yo encuentro que es muy importante o la característica que yo encuentro importante que tengan esas personas dentro de nuestra tribu es que es una persona o vamos a decir una mujer o una amiga que te reta que te reta que no es una persona que te va a dejar que te quedes donde tú estés que te dice cosas que aunque a lo mejor puedan no gustarte en el momento son necesarias que tú escuchen también tiene que ver el tono y la manera en que las personas te lo digan y hay un versículo que es proverbio 27 17 que dice que el hierro se afila con hierro y el hombre con hombre significando que entre personas ¿verdad? nos pulimos sacamos lo mejor de nosotros ¿verdad? entonces necesitamos tener en nuestra tribu o círculo de influencia más cercano personas que te van a retar no personas sí que todos te van a decir que sí o que no te van a hacer ver nada en tu vida o sea tienen que ser personas que no te van a dejar sabiendo las metas que tú tienes no te van a dejar que te quedes donde tú estás y que te van a decir las cosas que aunque no te gusten son necesarias hey cómo te va en tu tiempo de oración yo soy ese tipo de amiga las que son cercanas a mí saben que esa es una área donde yo me preocupo y no te voy a dejar que te quedes donde tú estás hey cómo va tu ahorro mira ya leíste el libro que te había dicho que ibas a leer o sea ese tipo de personas que aunque a veces se siente un poquito invasivo o puede incomodar claramente porque cuando uno no está haciendo lo que se supone que está haciendo lo que uno se propuso hacer cuando alguien te lo hace ver incomoda pero es un tipo de persona que tú quieres tener en tu vida el otro tipo de persona que quieres tener en tu vida es una persona que te habla con la verdad y hay otro versículo que les quiero compartir que es en proverbio 29 5 que es que dice que el que siempre alaba a su amigo en realidad le está vendiendo una este versículo porque alaba o adular es como que una alabanza exagerada hay personas que todo te lo ven bien que todo te lo van a aplaudir que todo te van a decir que sí y la realidad es que nosotros necesitamos personas en nuestras vidas que nos van a decir la verdad obviamente una verdad en amor una verdad con respeto pero que nos van a decir la verdad calle vestida de una manera que ella sabe que no se ve bien por dar un ejemplo porque eso lo vemos mucho en las redes pero que te va a decir que estás mal cuando tú estás mal o que te va a decir algo que no estás haciendo que sabe que se supone que según lo que tú tienes en meta y planes en tu vida debes de estar haciendo el otro eso suena fuerte 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 porque con tantas cosas que nosotros tenemos tantas cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas pensar en tener que sacrificarnos por alguien pero en Juan 15 13 dice que nadie tiene mayor amor que este que uno que ponga su vida por sus amigos y yo les quiero dar un poquito más de como que abordar en eso porque voy a sacrificar que van a sacrificar por mí bueno el tiempo es algo que uno sacrifica en estos tiempos donde nadie tiene tiempo donde tenemos tantas cosas que hacer o tantas responsabilidades alguien que saca tiempo para escucharte alguien que saca tiempo para orar por ti alguien que saca tiempo para motivarte alguien que saca tiempo para ayudarte en algo en específico apoyo alguien que camina a tu bar que no te deja atrás alguien que te da palabras de motivación de corrección de exhortación como los quieras ver eso es alguien que se sacrifica por ti alguien que te escribe un mensaje de vez en cuando para saber cómo tú estás esos son tipos de sacrificios por ti alguien que invierte ya sea dinero ya sea apoyándote en lo que tú estás haciendo y ese es el tipo de persona que necesitamos tener la próxima característica de una persona que queremos tener en esa tribu es alguien que muestra fidelidad y lealtad hay un versículo en proverbio 18 24 que dice el hombre que tiene amigos a demostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano eso me gustó porque habla de hermano sabemos que en la mayoría de los casos es una relación de hermano es bien estrecha es bien unida hay algo de esa unión de sangre sé que hay casos que no pero en la mayoría de los casos sí es alguien que muestra esa fidelidad esa lealtad alguien que no te abandona cuando los momentos están difíciles cuando estás decaída cuando estás emproblemada cuando ya sea si padeces de alguna condición de salud mental estás en ese momento difícil ya sea que hubo un fracaso en tu vida te muestra esa fidelidad que está ahí en las buenas y en las malas otra característica que te quería compartir y es la última es que tú quieres tener personas en tu círculo de influencia en tu círculo cercano en tu tribu una persona que tenga empatía wow en estos tiempos para mí esto es tan importante porque hay muchas personas que no logran conectar contigo en ese nivel y la empatía no es solo que le dé pena que hay bendito lo que te sucedió no hay un versículo y esta es una área donde yo tuve que aprender mucho y es romanos 12 15 que dice sencillamente gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran es muy fácil entre comillas gozarnos con los que se gozan pero a veces no es tan fácil llorar con los que lloran y para muchas personas es al revés muchas personas muy fácilmente cuando te está yendo mal pueden llorar contigo o a veces hasta solo se sienten mal pero cuando tú tienes éxito hay muchas personas que la falta de éxito en su vida les puede causar lo que es envidia y esto lo hago un paréntesis ahí y es muy importante entender que no todas las personas que se les puede levantar o si tú eres a quien se levanta envidia o incomodidad por el éxito de otra persona no siempre es porque quieres lo que esa persona tiene yo me he dado cuenta que si tú te sientes o no estás realizado en un área no estás realizado en un área de tu vida el éxito de otra persona puede causar envidia no necesariamente porque quieras exactamente lo que ellos tienen pero porque tú no te has desarrollado pero dejando cerrando paréntesis en esa área personas con empatía que no sólo pasan los momentos fáciles de celebrar contigo sino que son personas que también pasan los momentos difíciles que si se tienen que sentar al lado tuyo a escucharte a llorar contigo lo puedan hacer que no minimicen tus emociones tus sentimientos lo que tú hablas lo que tú cuentas y hago un recuento rápido recuerda te dije necesitamos personas que nos reten necesitamos personas que nos hablen con la verdad necesitamos personas que puedan hacer sacrificios por nosotros personas que puedan mostrar fidelidad y lealtad y la última la última característica personas que puedan ser empáticas con nosotros y esto va de ambos lados queremos personas que sean de esta manera en nuestro círculo más cercano en esa tribu pero también necesitamos ser ese tipo de personas de personas para las personas que nos rodean sola como les dije es muy difícil caminar en la vida pero en la compañía incorrecta aún más no tengamos personas en nuestra vida o en nuestro círculo más cercano solo para tenerla en cualquier área de nuestras vidas donde deseamos avance necesitamos asegurarnos estar rodeada de personas que vayan a aportar y no vayan a restar no es que con no es que con nadie más nos vayamos a relacionar sino que este es el tipo de persona con la que queremos pasar más tiempo con las personas que queremos permitir acceso a nuestro círculo más cercano pero recuerda a quien más escuchamos y con quien más pasamos tiempo tienen un poder de influencia mayor en nuestras vidas para bien o para mal así que te dejo con esta motivación evalúa tu tri evalúa las personas con las que te estás rodeando con las que estás pasando la mayoría del tiempo a lo mejor no tienes una tribu a lo mejor hasta este momento has estado caminando sola pero de este momento en adelante te motiva que ya no también es sola a que busques tener personas en ella que añadan valor a tu vida y ser una persona que añadas valor a la vida de otras personas me gustaría en este momento orar por ti para te doy gracias señor por la vida de la persona que está escuchando mi voz en este momento mi dios si esta persona que me está escuchando hasta este momento ha estado caminando sola señor ha estado cargando todas sus cargas sola ha estado intentando tener avance en áreas de su vida sola y ha sentido que todo se le ha hecho más difícil y ha sido más cargado mi dios yo te pido que desde este momento señor tú puedas traer traer personas a su vida que aporten valor personas que la motiven personas que tomen esa carga juntamente con ella señor padre si es una persona que hasta este momento ha caminado sin ti padre yo oro por ella que en este momento ya pueda tomar esa decisión de decirte sí de permitirte que tú entres en su vida como su señor y salvador para que juntamente en ese acompañamiento contigo que eres lo más importante y lo primordial pueda comenzar a caminar y que tú puedas añadir personas a su vida señor para que la apoyen para que la motiven para que estén ahí para que sean ese dos en su vida padre para que ella pueda caminar y avanzar y que en los momentos difíciles pueda tener personas que la apoyen que las rodeen que la levanten padre yo te pido señor que aquellas personas que tengan personas cerca de ellos que lo que han estado haciendo es destruyendo con palabras señor no siendo personas que aporten sino que le estén quitando que tú alejes esas personas que tú le de a ella el valor de alejar a esas personas de su vida yo te pido señor que cada una de estas personas puedan experimentar lo que es vivir en una comunidad rodeada de personas que las amen que las cuiden que tengan en importancia el bienestar de sus vidas te doy gracias señor en el nombre de Jesús episodio que sé que se ha extendido bastante te quiero motivar a que sin tu área espiritual has estado con alguna meta de crecimiento ya sea de acercarse más a Dios de estar en una comunidad de aprender más de la palabra de Dios de tener quien ore contigo ore por ti de tener con quien compartir en un ambiente seguro verdad las cosas de la vida te motivo a que te comuniques conmigo ya sea a través de Instagram o Facebook o si tienes mi número personal te comuniques conmigo ya que los domingos en la noche tenemos un grupo virtual de mujeres que se llama refrigerio espiritual donde hemos estado estudiando las comenzamos a estudiar las mujeres de la biblia acabamos de terminar el estudio del libro de Esther estamos comenzando esta semana el estudio del libro de Ruth donde somos mujeres de diferentes lugares de diferentes edades de diferentes caminares en la vida donde simplemente queremos acercarnos más a Dios aprender más de su palabra encontrar esa tribu esa comunidad de mujeres que nos apoye que nos empodere que nos escuchen escucharla orar juntas aprender no sé si lo dije ya y te invito si te interesa es un ambiente de amor un ambiente relajado si te interesa unirte a nosotras comunícate conmigo para poderte enviar el enlace es los domingos a las siete y media tiempo este y nada estás invitada espero que el episodio de hoy haya sido de gran bendición a tu vida si lo fue no te olvides compartirlo a través de tus redes de instagram de facebook el podcast el canal de youtube motiva a otras personas que me apoyen y nada esto es todo por el episodio de hoy y nos vemos hasta la próxima bye